Frankie López, aquí llegando al South de Cajigal, está construyendo el hotel para este lugar. Aquí andamos construyendo esta casona vieja, antigua, por ahí de 1761 más o menos. 1761. Estamos dándole una restaurada, a ver qué podemos hacer con ella. Pues desde ese tiempo ya era, ¿cómo te dijera? No era hotel, hotel, pero era tipo, le llamaban posada o hotel o como fuera, era donde llegaban las diligencias, la gente ya de acá curra se iba para las casas, zonas grandes, aquí se venían, aquí había cantinita, billar, muchachas alegres y tenían ya sus camitas y todo para venirse a quedar. Si era parte de, y parte del, digo aquí están, parte de los cuartos, por tal, aquí era, aquí era, más bien era, aparte de que eran mis canijillos, de todos modos tenían su cuarto o su tipo capillita de oración, ¿sí me entiendes? Era como el cuartito donde venían a rezar el rosario después de que, después de que andaban de alegres, y aquí era parte de la capilla, nomás que todavía falta darle una buena arregladita todavía. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va a estar todo el cuarto, ya era, además falta poner más, poner ventanas y todo eso, ya la luz ya, tiene todo su, su, su relajo. Aquí lo que se ocupaba, aquí lo que se ocupaba para su fogón, su, le llamaban palo para moler, ponían el molino allí, y su banco aquí donde se venían a echar tacos, fregador, todo eso ya. Vamos a ir a también, ya le dimos una, una restauradita, y te digo, pues esto sí es original, todo esto sí era original de tiempos, nomás si le estamos dando una arregladita para que se amacicen, porque si andaban ya un poco medio, que, sí, queriéndose caer, te digo, ya le dimos una buena, buena friega ahí a todo ya, ahí al pasito, ahí va. Aquí era lamentada, trastienda, le llamaban trastienda, aquí era donde metían toda la mercancía que usaban para, para allá, como decir, cajas de tequila, o cerveza, y todo ese relajo, para allá lo que era la, la cantina y todo eso. Te fijas, la forma de la puertita, apenas cabía, este era adobe, adobe de 60 centímetros por 40 de ancho, los metían atravesados. Paderes, paderes, paderes muy grandes, eh, nomás esto, y acá era la, acá era todo el, todo el relajo, pásale, aquí ya era la, el lugar, te digo, donde tenían la, la mesa de, de billar y la cantina y todo ese relajo, aquí era donde se hacía todo, todo el despapalle, ¿sí me entiendes? Aquí se armaba todo. Aquí se armaba, te digo, se venían las diligencias acá para afuera, allá afuera, allá se paraban, aquí descargaban, te digo, los, la gente riquilla, los curros, las muchachas, todos iban a las, a las casonas, lo que eran las casonas, lo que eran las casones, los cachones ya, donde, donde se quedaban ellas, y aquí se venían ya los otros a, a echar, a echar tequilita y a hacer relajo con las muchachonas, y las damas, te digo, salíamos poquito, tantito. Balcón, si te fijas, aquí era el balcón, ahí se subían a veces, como pasaban las diligencias, ponían a veces a te enseñar la pierna para, a ver, como dicen, a ver si se pescaba algo, ¿sí me entiendes? Aquí es, parte todo esto de aquí, si te fijas, ahí está la, la plaquita, esta estaba agarrada con la ventana y la puerta, es una placa derecha, más como andábamos quitando el, el enjarre viejo, salió la, la, lo que es la fecha. 1761, 1761, 1761, para subir al alto, aquí esto ya era, originalmente eran de madera, aquí ya, te digo, ya es parte de lo, de lo que son las, las gradas, aquí ya para subir acá arriba, si te fijas, aquí todo el, todo el techo, es de piso de madera, todavía está una cama ahí que quedó, no te creas, aquí tenemos el petate, sí, pero sí. ¿Pero todas las paredes todavía son originales? Las paredes, te digo, las tuve que, que reconstruir ahí, sí, las tuve que dar una reconstruidita, porque si ya se habían desgastado mucho con, con el agua. Ahí era para sacar el rifle, o sea, eran como, te digo, con tipo de los fortines, le llamaban fortín o, o de estas a, ¿cómo le llamaban otras a? O sea, tenían otro nombre también, no recuerdo bien el nombre que tenían, ese era este, tenían uno por cada lado de, de la puerta, ahí agarraban, si ahí tienes, si le arrimos ahí, agarra toda la vista de, del South, sí, ahí se ve todo, sí, aquí pueden tirar para todos lados, ¿me entiendes? Sí, nomás que te digo, pensé que vamos a darle una arregladilla y también su lechería y todo, aguas ahí abajo porque está, todavía fresco, porque, ya nomás te me quedas ahí pegado. Oye, aquí, entonces, ¿era todo este? Pues aquí, aquí nomás, tío, aquí era parte de lo de esto, ya acá, al otro lado ya eran de otras personas, de las mismas, era de los mismos, de la misma gente, los mismos Hernández, según aquí lo que se sabe era de un tal Ezequiel Hernández, y luego don Felipe Hernández, don Lucas, y así por, de todos eran, don Encarnación Hernández, era de puros Hernández, casi toda la mayoría aquí, lo que era el South de Cajigal, y todavía habemos puros Hernández, dijo, o sea, casi toda la mayoría tenemos un apellido de Hernández, ¿sí me entiendes? ¿Este camino? Sí, este camino, este venía desde Guadalajara, aquí era, aquí era la cuarta posta, creo, la primer posta era Zapotlanejo, creo, el primer descanso, como quien dice, aquí era el cuarto descanso, le llamaban posta porque era donde dejaban, por decir todo, cartas, documentos y todo ese relajo, entonces ya, ya cuando se hizo la iglesia, ya se le llamó Hacienda, ¿sí me entiendes? No, era nomás para llegar y... Llegaban y dejaban todo su relajo y otro día volvían a amarrar todos sus, a decir las mulas y toda la diligencia otra vez y vámonos, ahí tengo los precios y todo ahí en la casa de cuánto cobraban por cada pasajero y todo, cuánto hacían, hacían según 16 días de Guadalajara a México, 16 días, y como, que eran como unos 12 descansos, creo, que tenían que hacer. Entonces, cuánto duraban, me estabas diciendo ahorita, 16 días. Sí, 16 días para llegar. Desde Guadalajara. Desde Guadalajara hasta México, te digo, en diligencia, una diligencia jalada por 14 mulas o 12 mulas, según lo que fuera el peso que llevaban, entonces, te digo, llegaban, dejaban las mulas, descansaban en la noche las personas y otro día luego vámonos y era lo que iban. Y tenían su precio cada lugar donde llegaban. O sea, si iba una sola persona, tenía un precio tanto reales por una persona, tanto reales por dos, tanto por tres personas, tanto reales por cuatro personas y también por equipaje que llevaban, también les cobraban algo, ¿sí me entiendes? Wow. Pero era lo que, era lo único que caminaba por aquí, aquí era mero paso. Entonces, se puede imaginar, aquí estaba todo solo, literalmente, nomás unas cuantas personas. Bueno, pues, en verdad, según, bueno, cuando yo estaba, cuando mi mamá estaba chavalita, según ella, en ese tiempo eran los torres de Arandas, eran los dueños. Ok. Y mi mamá platica que en ese tiempo estábamos hablando de 80 yuntas, que ya, que había gente que trabajaba 80 yuntas, 80 yuntas, estamos hablando de 80 familias, que era un gentillá lo que había, o sea, que ahorita ya no hay nada, antes era un gentillá lo que había, porque muchísima, muchísima más. Y antes de los torres todavía era más, ¿sí me entiendes? Mucha gente trabajando, empezó a disminuir porque se empezó a acabar lo de, cada quien ya empezaron a vender y a cada quien agarró sus pedacitos, muchos agarraron mucho y no venden y eso, pero antes, antes los ricos contrataban de gente de muchos lugares y venían y se dedicaban a trabajar. Entonces, había muchas familias, hacían sus casitas o, ¿sí me entiendes? O los tenían acá por fuera, así, los hacían con otras casitas de duven, en una casita a veces vivían hasta, estamos hablando de 10, 12 personas, niños, porque niños y todos los tenían trabajando, pero dice mamá que en las madrugadas, por ahí a las 4 de la mañana que se levantaba un cabrón con un, que era el capataz, con un cuerno y empezaba a pite y pite, que se veía lo más alto y tenía que estar llegando todos los trabajadores por el pitido del cuerno ese. Tenían que llegar, el cabrón que no llegaba a la hora, le daban chance a una media hora, una hora, y el que no llegaba, si ya llegaba más tarde, dale cabrón, vete para tu casa, no te vas a trabajar hasta mañana, cabrón, y no te vamos a pagar hora, ¿me entiendes? Así eran de canijillos para trabajar este relajo, pero dicen que antes sí era un gentillar, es que no, era todo esto más, todas las casonas grandes y todo, estamos hablando de abajo donde anduvimos hace rato, no grabamos eso, pero muchísimo era lo que se sembraba aquí, todo, ¿se me entiendes? Era de todo sembradío, todo sembradío, sembraba mucho trigo y linaza. Entonces, ¿quiere decir que para el segundo episodio nos tenemos que echar un show? Otro show, grabar todo, sí, ver todo lo que se sembraba, ándale, todo lo que se sembraba y todo lo que se usaba, o sea, todo lo que era el sábado de Cajigal, o sea, porque muchos piensan que fue nomás aquí el ranchito, no, aquí era donde vivían los don señores, si me entiendes, los riquillos, sí, los fifis, dices tú, aquí eran, pero, pues todos los medieros y todo, todavía hay cimientos de muchas casitas donde vivían los medieros y trojas donde metían mucha gente para trabajar también y todo se relajo. Tenemos que ser recorridos. Sí, ándale, donde hemos andado, casas y trojas viejas que hay, pero era, era muchísima, o sea, gente la que trabajaba aquí, sí, en sí, aquí la plaza del sábado de Cajigal no era, no era plaza, mucha gente que, 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 que sabe, ya mayor zona, se va a dar cuenta, o sea, te voy a decir, una era, la era, 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 digo, era para, para donde trillaban todo su, su trigo, su, o sea, su, su linaza y todo, y ahí se juntaba todos los costales, maíz y todo, y ahí se levantaba para llevárselo a vender a, a las ciudades, ¿me entiendes? Entonces, la plaza, eso era, era, era ahí donde hacían todo el trabajo, ahorita ya tenemos queosco y todo, pero antes no, antes era un lugar donde estaba, trabaje, trabaje, ahí andaban trabaje y trabaje, toda la gente, como te dijera, levantando el frijol, levantando la, la linaza, levantando el trigo, ánimo, échale, ey, y ya te digo, pero sí, sí había mucho, mucho, o sea, que había muchísimo trabajo en ese tiempo, mucha gente la que trabajaba, pues te digo, te digo, yo soy Franky López, Francisco Navarro Hernández, nos veremos después, seguro.